Este programa llega gracias al auspicio del Estud Pedro Solari, Estud Lenzi, Estud Tani, Estud Label Epoch, Estud Jet Set, Aras Hamid Stable, Boticas y Salud, Dedicados a Cuidarte, Estud Valle Sagrado, Estud Aren. ¿Qué tal? Buenas noches. Los saluda Omar Carti nuevamente con su programa Listos para Ganar. Una bonita semana la que vivimos con la Semana del Propietario, valga la redundancia, cuatro reuniones ofreció el Coloso de Surco, viernes, sábado y domingo y lunes. Con muy buenos clásicos vivimos en la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú con un opus que estuvo inmenso en el final, Roy Melgarejo, que lo graduó bien, que atacó en el momento preciso y terminó ganándole a un plaza de honor que es guerrero, que es buen caballo, que maneja bien las dos pistas, un Chalpón que sabe ganar, que es guapo y un El Monje que anda bien y que le faltó muy poco para pillar en el final. Después Saudita ratificó que anda en gran nivel y ganó por varios cuerpos el clásico Parlona y un Perfect Stranger que hasta cierto punto fue la sorpresa en el campo clásico. No terminó ganando en buen estilo, falló Wellington, falló Matarani y Perfect Stranger no perdonó aquella tarde. Vamos a hacer un compendio de lo que fue los clásicos el fin de semana, lo que se vivió la semana del propietario. Hay que señalar también que el Studjet Set se llevó siete trofeos, siete carreras ganadas, con la mejor victoria es la de Soudomar, que reapareció el hermano de Nuremberg y terminó ganando en muy buena forma. Vamos a ver al detalle lo que pasó en la semana del propietario, eso es en el primer bloque. Después en los datos de la cancha conversábamos con Diego Lozano y con Roy Melgarejo, primero felicitándolos por sus victorias clásicas y después preguntándole sobre su programa de la semana. Tienen buenas montas estos dos muy buenos látigos nacionales. Y en el último bloque lo que todos esperan, los aprontes de la semana. Adelante con lo que va a ser el primer bloque del programa. La secuencia conversatorio hípico llega gracias a Boticas y Salud. Movigor Flex por 30 sobres. Glucosamina sulfato, 1500 miligramos, más chondroitina sulfato de sodio, 1200 miligramos. Disfruta del revitalizante sabor a naranja con Movigor Flex. La combinación perfecta para mantener en movimiento día a día. Suplemento dietético. Movigor Flex por 30 sobres. Encuéntralos en Boticas y Salud. Estud Jet Set. Amforzable lleva cinco cuerpos de ventaja. El Virrey pasa al segundo lugar. Y el Clásico Independencia de punta a punta para Amforzable. Cinco cuerpos llegaron. Gana el Clásico Independencia Grupo 2 de punta a punta. El número 2 Amforzable. Estud Valle Sagrado. 250 Jato Siza la que marcha en punta. Jato Siza ha sacado tres cuerpos de ventaja. Segundo Maracanazo. En los últimos 120 ya no hay nada que hacer. Jato Siza en la punta. Cuatro cuerpos. El segundo lugar para Maracanazo. Van llegando a la meta. Gana la cuarta del programa. El número 5 Jato Siza. Estud Arén. 250 Sensacional en la punta. Sensacional y un pescueso de ventaja. Segundo Nochero Bonitocero Mordangor. Sensacional en la punta. Sensacional es cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Segundo Mordangor. Llega a la meta. Gana el clásico Santorín. Augusto Maguiolo. Calderencia. Grupo 3. El número 8 Sensacionales. Aras Hamid Stable presenta su nuevo padrillo Mr. Big News. La hípica peruana incorporó un nuevo padrillo a Sue Levash. Se trata de Mr. Big News. Un linajudo hijo de Giants Coseway en Madre Galileo. Nacido en Kentucky el 29 de enero de 2017. Es ganador clásico en Estados Unidos y finalizó tercero en el Kentucky Derby 2020 detrás de Authentic y Tis de Law. Mr. Big News posee todos los atributos para destacarse como padrillo. Notable genética, lucida campaña y un físico imponente. Sin dudas será un aporte extraordinario para toda la región. Mr. Big News presta servicios en el Aras Hamid Stable en Cañete, ciudad de Lima, capital del Perú. Se disputó la semana de propietarios, cuatro reuniones, hubieron el fin de semana. Buenos clásicos los que vivimos en Monterrico, tanto los días sábados como el día domingo. Y destacó en triunfos el Stutt Jet Set, que logró siete victorias, siete trofeos a casa para la Écury del Stutt Jet Set. El Stutt Jet Set preparador Juan Suárez, Omar Machi, la señora estrella, estuvieron recibiendo los trofeos. Y de los siete ejemplares que ganó el Stutt Jet Set destacó el triunfo de Saud Omar, que creo que se gana un lugar para las coronas, el hermano de Nuremberg, que logró un estupendo triunfo marcando su reaparición y en 1.800 metros. En esa competencia hicieron el 1-2, el Stutt Jet Set, un ciudadano Kane que dio la talla, que fue buen placer, iba por primera vez a la distancia. Y allí vemos a todo el alto comando del Stutt Jet Set, muy contento seguramente, con la victoria de Saud Omar, que ganó bien. Y vemos recibiendo el trofeo, los bonos ganados, que se ofrecieron en todas las carreras de la semana del propietario. La prueba central del día domingo fue el clásico Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú y Opus logra la victoria. Ganó bien el pensionista del Stutt Foreo, derrotando a un valiente Plaza de Honor que luchó hasta el final y un Opus que estuvo una magnífica conducción de Roy Melgarejo. Fonó ahí ganándole a Plaza de Honor en 2.000 metros, vino en el último lugar en las primeras distancias y de allí fue pasando rivales. Le gana la salida del Virrey allá por la altura de los 700 y ya hacía anunciar esa potente atropellada que tiene. Pero Plaza de Honor fue un rival de fuerza y estuvo con él luchando hasta los últimos metros. Inmenso estuvo Roy Melgarejo, se ganó un lindo clásico, vibramos con esta Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú con un Opus que va en alza y que anda muy bien. Las felicitaciones del caso para su propietario, para Tommy López, que vive las carreras allí desde los Estados Unidos. No estuvo presente aquí, pero vibró con la victoria de su engreído Opus, perteneciente al Estud Forego. Ahí estamos viendo al señor padre de Tommy, Álvaro López, popular pirulo. Muy feliz, muy contento con sus engreídos. Viven mucho la hípica, ellos son hípicos. Bueno, Álvaro López, desde muy niño, muy hípico. Y se le da este clásico Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú con Opus que ratifica su buen momento, su buen nivel y se va consolidando como uno de los mejores caballos de la pista de arena en las distancias de aliento. Y recibían el trofeo conjuntamente con Carlos Guía, con Danilo Chávez, con Marco González, director de la institución. Se corrió también el clásico Augusto N. Vice, un Chalpón que es un ejemplar guapo que sabe ganar y un elmonje que anda en gran momento y que le costó la primera mitad del recorrido. Y cuando se vio libre agarró fuerza por el agua de afuera y le faltó muy poco para vencer a Chalpón. Le llegó a Nariz, nada más, ¿no? Un Chalpón que vino bien colocado desde el comienzo. Hubo presión inicial porque salió Lady Osgol, salió Super Toribio, la misma Fillmore que estuvo rápida en la baranda. Y Chalpón bien colocado en el cuarto lugar. Caso contrario al monje que le costaban los primeros metros, ¿no? Ya en los 200 Chalpón domina, atropelló con mucha fuerza el monje, pero la meta ya estaba encima y llega solamente a Nariz. Allí vemos al alto comando del Estuvo Aurora recibiendo el trofeo del placa recordatoria. Después se corrió el clásico Juan Magot Rosselló y hasta cierto punto sorpresiva la victoria de Perfect Estreño, ¿no? El mejor triunfo de su campaña. Él venía actuando en forma aceptable en el handicap. Ha tenido buenas actuaciones, figuraciones también, pero acá creo que logra un alto rendimiento, ¿no? Que sorprendió a muchos y terminó ganando y ganando muy bien, ¿no? Se esperaba mucho más de Matarani, se esperaba más de Wellington que era el favorito, pero al final fue Perfect Stranger el que marcó la pauta y terminó ganando en muy buen estilo, en muy buena forma. Derrotó a Nuestro Lolo que se supera y que arriba en el segundo lugar. Se corrió el clásico Parlona y olía a revancha, ¿no? Porque la vez pasada se planteó la carrera, un trámite movido y terminó la abadesa cediendo y Saudita aprovechando ello y ganando bien. Ahora sucedió prácticamente lo mismo, ¿no? Una abadesa que fue a buscar la punta y se peleó con Alexandrina, venía en palco Saudita y ratifica que ella ha elevado su nivel sin duda, ¿no? Y terminó ganando por varios cuerpos en gran forma la pupila del Estueltri, muy bien presentada por Eduardo Pianessi II y la alegría sin duda de su propietario el señor Yogan, ¿no? Ahí lo vemos, la vemos a Saudita con Diego Lozano ganando en muy buen estilo por varios cuerpos y ratifica ese alto nivel que viene mostrando en estos momentos. Saudita ganó muy bien el clásico Parlona. Ahí vemos a su propietario, al preparador Eduardo Pianessi, felicitando a Diego Lozano. Veíamos un resumen de lo que fue la semana de propietarios con buenos clásicos que vivimos el último fin de semana. Y ahora vamos con los datos de la cancha, entrevistamos a Roy Melgarejo y a Diego Lozano. Los datos de la cancha llegan gracias al Estud Tani. Luego Nicolás abierto, último 150, en la punta valeriana se acerca Sumut, se acerca Nicolás. Sumut por feo dominó, Sumut por Nicolás, dos en una misma. Boticas y Salud, Movi Gore Flex por 30 sobres, glucosamina sulfato, 1500 miligramos, más chondroitina sulfato de sodio, 1200 miligramos. Disfruta del revitalizante sabor a naranja con Movi Gore Flex, la combinación perfecta para mantener en movimiento día a día. Suplemento dietético, Movi Gore Flex por 30 sobres, encuéntralos en Boticas y Salud. Estud, La Belle Epoch. Henry Ford adelante, Henry Ford dos cuerpos, segundo Millenial Boy, primero Henry Ford van llegando a la meta. A dos cuerpos Millenial Boy, tercera florecida, gana la sexta del programa, el número uno Henry Ford. Estud, Pedro Solari. Poseidón, Poseidón con Van Brown, Poseidón un pescuezo, medio cuerpo, segundo Van Brown, Poseidón primero y llegaron. Gana el derbi nacional grupo uno, el número tres Poseidón. Estud, Valle Sagrado. Doscientos cincuentes, Jato Siza la que marcha en punta. Jato Siza ha sacado tres cuerpos de ventaja, segundo Maracanazo. En los últimos ciento veinte, ya no hay nada que hacer. Jato Siza en la punta, cuatro cuerpos. El segundo lugar para Maracanazo, van llegando a la meta. Gana la cuarta del programa, el número cinco Jato Siza. Estud, Lenzi. Balvin en el segundo lugar, último cien, Papá Arturo, cuerpo y medio. Balvin en el segundo lugar, Papá Arturo de punta a punta. El clásico selecto, Potrillo, dos cuerpos y llegaron. Gana la séptima carrera, el número cuatro, Papá Arturo. Nos encontramos con Roy Melgarejo, que fue figura este último fin de semana al ganar con Opus, el clásico central. La Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú. Felicitar a Roy por este estupendo clásico. Te ganaste una linda carrera, Roy. Felicitaciones. La verdad, Marcito, muchas gracias. Sí, la verdad, sí, fue una carrera espectacular. Las cosas me están yendo bien y espero seguir así. En los 700, esa es la parte que más me gustó, cuando apuras y le adelantas la tropeada del Virrey. Y de ahí en más ya fue el caballo Opus, respondió y le ganó a un buen caballo, que es Plaza de Honor. Sí, sí, en la curva, la verdad, este lo apuré y lo gané, la tropeada del Virrey, ¿no? Y al final se me puso duro este Plaza de Honor, pero en mis caballos supo ganar. Cuéntame del propietario, Tommy, que está desde Estados Unidos. ¿Qué te dijo cuando te llamó? Estaba feliz, habló conmigo terminando las carreras, me llamó, conversamos todo y él estaba feliz. Y justo me leyó lo que yo le iba a decir, esa parte de los 700 metros, cuando apuras, él también ya vio que la carrera estaba prácticamente ganada. Yo creo que sí, sí, después de la carrera me llamó el dueño. La verdad, estaba muy feliz, muy feliz, muy contento estaba. ¿Cuándo viene, te ha dicho? No, no me dijo nada, la verdad. No te ha dicho nada. ¿Y cómo está Gran Agamendón? La verdad, anda muy bien, muy bien. Hoy día justo acaba de trabajar, trabajó espectacular, se sigue sano. Yo sé que espero llegar bien a la carrera y va a ser duro de ganarle en la carrera. José Luis de la Cruz, tu manager, ¿va bien esa dupla? Sí, sí, la verdad, ahí vamos bien, siempre estamos ahí con él. ¿Te apoya en todo? Sí, sí, en todo, está siempre conmigo, en las buenas, en las mal, dándome consejos. Sí, ahí está, siempre apoyándome. ¿Estás colocado ahí entre los cuatro primeros de la estadística? Sí, sí, estamos peleando ahí, esperemos pelear el segundo también. Este fin de semana, tienes buenos ejemplares. A ver, te voy a soltar. Hay un callo que creo que va a ganar, es súper rafito. Ganó bien la vez pasada, todavía sigue en lote lindo. Sí, sí, es un caballo de categoría, ¿no? La última vez ganó muy bien y me imagino que vas a ir ganando esta vez también. Sí, ganó, ganó fácil, ganó sueldo, ¿no? Le tocó de afuera, él vino al principio acompañando y cuando largas el caballo respondió, es un caballo de nivel, ¿no? Sí, yo creo que sí, esta vez también debería ganar porque es un caballo de categoría. Agustito te ha dado Frick Frack, una yegua que anda lista para ganar. Le ha tocado una serie donde yo creo que está para definir porque ya ha ido mejorando carrera a carrera, las pelea todas y con un poco de suerte creo que puede estar logrando la victoria. Yo creo que sí, sí, una vez la corrí y también gané y está bien, esperemos ganar, ¿no? Sí, yo creo que va a ganar esa yegua, tiene mucha chance. Frick Frack es un hombre a tomar nota. Y por último, Roy, Gran Druida, es uno de los cotizados, ¿no? Tú lo conoces, ¿qué le está faltando en sus últimas? La última vez que corrió partió mal, ¿no? Pero esta vez lo trabajaron bastante en el partidor y lo llevé el martes, el lunes, el partidor picó bien y si pica bien debería ganar ese caballo. ¿No ha estado largando de los mejores, no? La verdad no, la última vez partió mal, pero esta vez yo creo que si parte bien debería ganar eso. ¿El carrito cómo está? Está ahí, anda muy bien. ¿Lo llevas a José Luis o no? Sí, sí, siempre le hago andar ahí. Tiene que limpiarse bien todo antes de subir, pero es cuidadoso tú con tu carro, me han dicho. Sí, sí, la verdad sí, siempre estamos. Bueno, Roycito, la verdad te agradezco, felicitarte por el triunfo clásico, que sigan los éxitos y siempre agradecerte por estar tan amable con nosotros. Y algo más que deseas complementar. No, la verdad, gracias, me hacía mucho la entrevista y esperemos seguir así con los triunfos este fin de semana. ¿Cuándo me jalas en tu carro? En cualquier día, Marcito, estamos donde siempre. Seguimos conversando ahora el turno con Diego Lozano, uno de los mejores jinetes de Monterrico, segundo en las estadísticas, logró un muy buen triunfo clásico con Saudita. Dieguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa nuevamente. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal? Buenas. Felicitarte por el triunfo con Saudita, se dieron las cosas, me imagino, como las habían planeado con Eduardo Pianessi, con Jovan. Sí, muchas gracias, sí, las cosas salieron como planteamos, ¿no? Se dio el planteo movido, salió a la varese, a la exandrina, no la iba a dejar tomar la punta con libertad y venías allí en palco. Sí, bueno, una vez que ya vi que las dos salieron a matarse, ya solamente me quedo esperar nada más a la curva. Y ha mejorado, ¿no? Fuera de lo que es el desarrollo, como se dieron las dos últimas carreras, ha habido un repunte notorio en esta Saudita, que siempre la tuvieron en buen concepto y ahora ya con las dos vueltas ya se ha sentido magnífico, ¿no? Sí, yo creo que cada día, cada carrera la Diego está mejorando y yo creo que esa Diego está para más. Buen trabajo de Lalo también, ¿no? Sí, es un muy buen preparador y la confianza, como siempre, ¿no? Cuéntame esa efusividad de Jovan, terminada la carrera. Bueno, Jovan es un apasionado siempre, estaba muy contento, la verdad, me abrazó, me alzó. Te cargó. Sí, la verdad que yo era muy apasionado con la hípica. Se vienen las coronas, Diego, estás ya viendo montas, tienes algo concreto. Sí, en la de Hembras Arena voy a correr una del Juyá Mayenta Villú y en la del Césped Abuiris. Abuiris que ganó bien. Sí, una de Camilo que ayer, antes de ayer me dijo para correrla y ya cerramos. ¿Mayenta Villú también ganó en buen estilo? Sí, sí, vi su carrera, vi su repetición y ganó muy bien la Yegua. Muy bien, Diego. ¿Y cómo estamos este fin de semana? Firmado muy buenas montas. A ver, déjame acordarme, vamos a apelar a mi buena memoria. Holiday, que estuvo a punto de ganar, tuvo una muy buena reaparición, perdió allí de Neptae y ahora está más puesta. Ojalá que no sienta nomás la repetición, pero el grupo es muy favorable. No, sí, una carrera que, bueno, primera vez que la llevaba y creo que al final me costó un poquito, ¿no? Yo creo que ahora ya la conozco y ya puedo guardarla un poquito más. Ella es ganadora clásica y la verdad que fue una muy buena reaparición porque el lote no era fácil, no era nada sencillo y le gana una Yegua como Neptae que venía a llegar allí a un cuerpo en el campo clásico. No, sí, bueno, es una Yegua que como bien dice reaparecía, tenía unos trabajos largos nada más y reapareció de la mejor manera. Bueno, lo bueno es que Don Sabino y la propietaria quedaron muy contentos y me han dado otra oportunidad. Sí, yo creo que está en la definición, Diego. Después, Metete reaparece, Don Carlos Castañeta te lo ha confiado. Es buen caballo, corrió muy poco. Sí, es buen caballo en la recta, siempre estuvo ahí, se ganó varias carreras en la recta y yo creo que reaparece a ganar. ¿No has tenido la oportunidad de trabajarlo o sí lo has venido trabajando? Y el último lo ha hecho Cristian Torres, que era el apronte. Sí, lo trabajó Cristian Torres, Don Carlos le confía esos caballos a Don Chichi. Pero sale bien. Sí, sale muy bien el caballo. A Cutis le toca de afuera, ¿no? Linda partida para Cutis. Sí, muy buena partida y esta semana le hicimos un trabajo corto con Don Carlos y pasó muy bien. La vez pasada parecía le ganaron ahí con lo justito. Sí, la verdad que sí, ahí nomás le ganaron. No, porque yo dije, él va a terminar volteando la carrera, pero se resistió el otro y le ganó ahí por nariz. Sí, bueno, Requejo también es un jinete con buenos finales, ¿no? O sea, es bien difícil ganarle también. La colocación esta vez lo favorece a Cutis. Después, cuéntame, ¿qué más corre? Ludwig Bang, la última vez, este que viene a llegar segundo, me da la impresión, a ver, no sé tú dime, le costó esos primeros 400 metros. Porque él cuando estuvo ganando venía ya ahí a tiro de gol desde temprano, pero la última le costó, ¿no? Armar su paso, recién a los 300 avanzó. Sí, es un callo, no es muy rápido, es un poquito pesado, hay que estar armándolo toda la carrera y al final él atropelló, pero ya muy tarde. Ya Capital Bank se había ido, ¿no? Pero le costó, yo creo que ahora puede ser, algún en cuando la colocación no es tan buena, pero creo que el lote sí lo favorece. Yo creo que sí, yo creo que el lote es un poquito más suave que la vez pasada y yo creo que podemos estar ahí también. Por último, Tiche. Tiche, una lleva que sale muy bien, la verdad. Bueno, en el clásico, en la polla chica, corrió bien, pero a los metros finales se cansó. Yo creo que ahora hay mil metros, pero va a ser mucho mejor. Y es muy rápida ella, ¿no? Sí, muy ligera. Igual trabajó un corto esta semana y ya quedó lista para la carrera. Bueno, Dieguito, la verdad, agradecerte por la entrevista, siempre tú tan abral con nosotros y desearte la mejor de las suertes y que mantengas ese segundo lugar ahí afianzándote en las estadísticas. No, muchas gracias a usted, Omar, por la entrevista. Continuamos con el programa y ahora lo que viene es la secuencia de aprontas. Antes de señalar que el PIC 6 sigue subiendo para este fin de semana. El día sábado tiene más de 53.000 soles de salida y 70.000 de premio proyectado. La cuádruple tiene garantizado 35.000 y la cuádruple del domingo 45.000 soles. Buen PIC 6 para aprovecharlo este día sábado. El clásico principal, Reina Elizabeth, cuenta con todos los votos. La gran favorita. Vamos a ver si logra un clásico más en su haber. Después hay un clásico parejo donde está Tiche, donde está Pirro. Vamos a ver a Galileo Galilei también en la pista de Césped. Muy bien, vamos ya después comentando ello. Primero vamos con los aprontes. Adelante con los aprontes para el fin de semana. La secuencia de aprontes del fin de semana llega gracias a... Aras Hamid Stable presenta su nuevo padrillo Mr. Big News. La hípica peruana incorporó un nuevo padrillo a Sue Levash. Se trata de Mr. Big News, un linajudo hijo de Giants Coseway en Madre Galileo. Nacido en Kentucky el 29 de enero de 2017. Es ganador clásico en Estados Unidos y finalizó tercero en el Kentucky Derby 2020 detrás de Authentic y Tiz de Law. Mr. Big News posee todos los atributos para destacarse como padrillo. Notable genética, lucida campaña y un físico imponente. Sin dudas será un aporte extraordinario para toda la región. Mr. Big News presta servicios en el Aras Hamid Stable en Cañete, ciudad de Lima, capital del Perú. Comenzamos con la secuencia de aprontes del día sábado. Estamos en la segunda del programa. Estamos apreciando al Naquil, el pupilo del estuma fechín que alista Luis Augusto Olivares. Ha corrido ya dos veces en la pista de césped en el codo. Con contratiempos, llegando a medio grupo, va a debutar por primera vez en los mil metros del pasto y viene haciendo las cosas bien. Allí lo vemos cuatrocientos en veintidós clavaditos. Su apronte final para el hijo de Air America, que es uno de los cotizados en esta inicial del PIC 6. Al Naquil, cuatrocientos en veintidós clavados. Para la segunda del día sábado es el número cuatro. Continuamos con aprontes, seguimos con la segunda del programa. Turno para apreciar a Cornelio, que va por el lado de adentro y por fuera Fidencia. Cornelio que va a debutar en el pasto con varios ejercicios, todos bastante aceptables. Y allí vemos su apronte final, es el de adentro. El alazán, el hijo de Powerwall y hechizada, ¿no? Hechizada, muy buena pastera. También atrás tiene Zinda Turf, como para hacerlo en gran forma. Veinticuatro cuatro del partidor, Cornelio es el número uno en la inicial del PIC 6, con posibilidades. Tiene buen origen el pupilo del Jet Set. Cornelio, número uno para la segunda del programa. Continuamos con aprontes. Estamos en la tercera carrera. Estamos viendo a Pablo Pueblo, que lo hace por el medio, por fuera Guillermina y por dentro Grandruida. Pablo Pueblo, que debutó ganando por varios cuerpos y después falló ante Príncipe Alejandro, ya en ganadores de una. Le dieron un descanso de cinco meses. Sale con aprontes aceptables. Allí lo vemos, es el que va por el lado del centro, ¿no? En pelo, algo buscado, castigado. El que va a ganar la partida es Grandruida, que es superior, ciertamente. Y allí lo vemos a Pablo Pueblo, en el segundo lugar, en pelo. Va a emplear 25 clavados, el número tres. Continuamos con aprontes para esta misma tercera carrera. Estamos apreciando a Rufaida, la pupila del Estujamide, que viene de llegar segunda a medio cuerpo de Opium Craft. No anda lista para ganar. Le ha salido una brava, que reaparece, que es Flor Marina. Pero Rufaida tiene chance. Es rápida, va bien montada. Y allí la vemos en su apronte final, 400 en 22, cuatro quintos en pelo, para la pupila del Estujamide, que alista Agustín Vázquez. Rufaida, número cinco, 400 en 22, cuatro, fácil en pelo. Seguimos con aprontes. Estamos en la cuarta carrera. Vamos viendo al favorito, Miércoles, que lleva cinco placés consecutivos. Placé la última vez de Asombroso. Hace buen rato ya por lograr su primer éxito en su campaña. Una pasada relativamente cómoda. 600 en 35 para el hijo de Ion Jacob, que llega el favoritismo en esta cuarta del programa. Tiene rivales porque está Clase H, que ya mejoró. El mismo Ash, que poco a poco viene acercándose. Y Miércoles es uno de los candidatos, sin duda. Estamos en la quinta carrera. Vamos viendo a Elías Rip, el pupilo del Jet Set, que la última vez se negó a correr. Comenzó a hacer extraños en el pasto. Él ha sacado muy buenos resultados en la arena. Incluso ha ganado en mil metros. Tiene buena colocación de partida. Creo que está para mejorar este Elías Rip, que en comienzo, en su campaña, se perfilaba para ser un muy buen ejemplar. No, yo creo que puedo retomar por esa senda. Elías Rip, 700 en 44. Remató en 11-4. Es el número 6. En la quinta puede ser un lindo lance para esta cuarta del pick 6. Elías Rip, el argentino, que alista a Juan Suárez, 700 en 44. Quintos, rematando en 11-4. Seguimos con Aprontes. Estamos en la sexta del programa. Vamos viendo a Blue Miracle para el clásico República Popular China, que se va a correr sobre 1.300 metros. Blue Miracle, que de tres salidas a la cancha, lleva dos victorias. La última vez ganó fácil, por casi cuatro cuerpos a Marcy. Va a su prueba de fuego. Ella ya ha corrido en el campo clásico, pero tuvo problemas. Buscaba que abrirse en el codo, al lado de la bichota. Y corrió mal al final. Terminó parándola su jinete. Y ahora busca nuevamente en el campo clásico, lograr la victoria. Sus rivales, Catalina Krill y la empecinada. Blue Miracle, con opción sin duda, 634 clavados para el clásico República Popular. Para esta misma carrera, estamos viendo a la favorita. Es Catalina Krill, la que va por el lado de adentro y por fuera Pirro, que está invicto. Está Catalina Krill, que llevaba dos triunfos consecutivos. Y después ya la terminaron ganando. Incluso falló en la polla de Potrancas. Pero ahora, con solo tres en acción, es muy veloz, muy dispuesta de partida. Allí la vemos a Catalina Krill, 24 clavados, ganándole claramente a Pirro. Es una de las cartas a llevarse el clásico República Popular China. Catalina Krill, el número uno en la sexta, 24 clavaditos para los 400. Vamos con la octava del programa. Está de vuelta Doctor Mateo, uno de los mejores caballos en su generación. Él se fue al descanso y desde que ha reaparecido, no le ha ido bien. Sus dos carreras han sido malas. Nuevamente descansó tres meses, ha venido mejorando en aprontes y esto es lo que hizo el partidor. 36 clavados para lucir una buena imagen el fin de semana, ¿no? Porque siempre fue uno de los mejores ejemplares y el partidor nos dice de que sale a pelearla. Doctor Mateo, 636 clavaditos para el pupilo del unicornio es el número seis en la octava del programa. Continuamos con la octava carrera. Vamos a apreciar a Grandruida que estuvo picando mal en sus anteriores, sobre todo en la última, ¿no? Donde esa partida no fue de la mejor y el men terminó ganando y él llegó a cinco cuerpos. Nuevamente se vuelve a presentar Grandruida, lo llevaron a la gatera, gana su partida, más o menos en forma clara, y va a emplear 24 tres quintos. Por el medio Pablo Pueblo, por fuera es Guillermina. Creo que le va a servir este partidor a Grandruida que en esta distancia ha conseguido ganar, ¿no? Y está en un lote lindo. Grandruida número dos en la octava del programa, cuatrocientos en veinticuatro, tres quintos con Roy Melgarejo en contra. Continuamos con la octava carrera. Vamos viendo a Opium Craft. Fue llevada al partidor. Veinticuatro dos para la pupila, hija de Master Craftman, la pupila del Jet Set, que viene de ganar en mil metros, ¿no? Le ganó a Rufaida. Ella se ha comportado a buena altura en este tipo de distancias. Seguramente va a venir bien colocada, está aligerada, le cambia el lote, ¿cierto? Pero ahí está el reto para la pupila del Estudio Jet Set, hija de Master Craftman, Opium Craft, veinticuatro dos del partidor. Es el número siete en la octava del programa. Continuamos con la octava carrera. Seguimos viendo a ejemplares del Jet Set. Estamos viendo Staran Hash, que lo hace por el lado de afuera, y por dentro el potrillo Angioleo. Staran Hash, que viene de terciar del MEN, anteriormente fue escoltadora de Iris Luz, corriendo bien en todas sus anteriores, ¿no? Staran Hash no está lejos, tiene seis votos de la cátedra periodística, veinticuatro dos del partidor para el número cinco, Staran Hash, en la octava del programa Angioleo. Ganó la partida. Continuamos con Aprontes. Vamos con la novena del programa. Está de vuelta Uchumayo, el pupilo de la Riva Arequipa, que se fue al descanso nueve meses, que no corre, el caballo del campo clásico, que retorna en el Handicap, que retorna en mil, donde ganó en sus inicios, ¿no? Ahí está Uchumayo, el pupilo de la Riva Arequipa, veinticinco uno del partidor, en una serie donde tendría que pelearla el de Augusto Olivares. Uchumayo, veinticinco uno del partidor, es el uno en la novena del programa. Para esta misma novena carrera, estamos apreciando al veloz Striker, que está en su distancia, el lote es complicado, es cierto, pero es un caballo rápido, que seguramente va a venir animando hasta el final. Allí lo vemos en su apronte final, veintidós, tres quintos en pelo, para el pupilo del Stu, Gabriela. Striker, número tres, para la novena del programa. Para esta misma novena carrera, estamos apreciando a Vida Eterna, que justamente le acaba de ganar a Striker, le van cambiando los lotes, ella viene de ganarle, por lo menos de un cuerpo a Striker, ahí la vemos veintitrés fácil en pelo, para la de Juan Arriagada, Vida Eterna, carrera complicada, Chumayo asoma como superior, y está Dulce Truco como el principal rival, y Dolce Isa, que también está baja de lote, en esta novena del programa. Vida Eterna, número siete. Vamos con aprontes para el día domingo, estamos en la primera del programa, estamos viendo a Nini, la del Turmalina, que ha corrido con problemas en sus dos salidas a la cancha, y sin embargo no ha llegado lejos, creo que ahora en 1800 metros, la hija de John Jacob está para seguir progresando. Nini, número cuatro en la primera, quinientos en treinta y uno, puso al final, se le controló a la hija de John Jacob del partidor. Nini, número cuatro en la primera del programa, quinientos en treinta y uno, clavaditos. Seguimos con aprontes, estamos en la segunda carrera, vamos viendo a Alcatara por dentro, y fabulosa por el lado de afuera, Alcatara que vuelve a la arena, donde figuró de Dije, y está fabulosa, que en arena también tiene un cuarto lugar de Dije. Ahí estamos viendo a Alcatara por dentro, fabulosa por el lado de afuera, veinticinco del partidor, se le controló a fabulosa, veinticuatro cuatro Alcatara, que termina ganando la partida de esta segunda del programa. Alcatara por dentro, veinticuatro cuatro el número uno, y fabulosa el cinco, veinticinco clavaditos. Continuamos con aprontes, para esta misma segunda del programa, estamos viendo a Fidencia. Fidencia, una pupila del Jet Set, hija de Hurricane Cat, argentina, que estuvo en la gatera al lado de Cornelio, que es el que va por dentro, que la va a adelantar ligeramente, y Fidencia es la de afuera, veinticuatro cuatro quintos. Acá hay una gran favorita, como la Tami, que va a ser dura de ganar, pero ahí está la argentina, Fidencia, que no lo ha hecho mal, es la de afuera, en pelo, Cornelio lo va a adelantar ligeramente, y Fidencia va a emplear veinticuatro cuatro de subida. Estamos en la tercera carrera, estamos apreciando a Oppenheimer, que tuvo un aceptable debut, terciando de Frosty, ese día fue adelantado por Angioleo, pero no lo hizo mal, el del Gina Santa Rosa, vamos a verlo en su segunda actuación, veintitrés de subida fácil en pelo, para el hijo de Yasaman y Salmiuchi, llamado Oppenheimer, es el número cinco, en la tercera del programa, veintitrés de subida fácil en pelo. Continuamos con aprontes, estamos en la tercera carrera, vamos viendo a Angioleo, buen debut, escoltando a Frosty, a pesar de que el primer salto, se va de manos, al partir el pupilo del Jet Set, salvó un segundo lugar de Frosty, que es un buen potrillo, y allí lo vemos, a Angioleo creo que para seguir superando, es decir, una de las cartas firmes a ganar, en esta tercera del programa, que tiene premio garantizado, en el vale triple de quince mil soles. Angioleo ganándole la partida, a Star and Hash, y va a emplear veinticuatro, un quinto para los cuatrocientos metros. Continuamos con aprontes, estamos viendo a Friendly Raff, un pupilo del Jet Set, que marca su debut, con pasadas fáciles, cómodas, allí lo vemos, lo último que hizo, treinta y ocho, cuatro en pelo, para los seiscientos metros, es un hijo de Fortify, argentino, vamos a verlo, el día de su debut, el día domingo, pasadas cómodas, pasadas fáciles, así como lo ven, seiscientos en treinta y ocho, cuatro quintos, fácil en pelo, Friendly Raff, el número tres, en la tercera, del programa. Vamos con la cuarta carrera, vamos a apreciar a Ararat, Ararat, la pupila del Franklin Bebé, nueva pupila de Luis Fernandini, que reaparece, ahí está Ararat, y es rápida, setecientos en cuarenta y dos, rematando en doce, en pelito, es el número tres, para la cuarta, del programa, Ararat, número tres, setecientos en cuarenta y dos, rematando en doce, fácil en pelo. Seguimos con aprontes, estamos en la quinta carrera, vamos a apreciar a Pirro, en el clásico, Federico Rollero Barreda, Pirro que va por el lado de afuera, y la que va por dentro, es la velozísima, Catalina Krill, Pirro que va invicto, el hijo de mil penaltis, el hermano entero, de impetuosa, va a ganar claramente, Catalina Krill, y Pirro va a emplear, veinticuatro, dos quintos, para el hijo de mil penaltis, que debuten el pasto, y sin duda, ha mostrado medios, el pupilo del yetze, como para pelear, en este clásico, Federico Rollero Barreda. Continuamos con aprontes, estamos viendo a Verstappen, para esta misma competencia, Verstappen, que ha ganado, en la pista de césped, en el codo, va a ser su debut, en los mil metros, ha mostrado mucha velocidad, el del herraje, allí lo vemos del partidor, veinticuatro, dos quintos, va a ser animador, sin duda, en las primeras distancias, el hijo de Powerwall, Verstappen, veinticuatro, dos, del partidor, para la quinta, del programa. Seguimos con aprontes, para esta misma quinta carrera, estamos viendo a la Seve, que en las últimas, ha corrido solo regular, vuelve a distancia, donde logró ganarle, a los machos, y estuvo en el partidor, veinticuatro, dos, busca mejorar, la pupila del Stutt, la mano, la Seve, número cinco, veinticuatro, dos del partidor, vuelve a distancia, donde logró, su única victoria, en la pista de césped, la Seve, veinticuatro, dos del partidor, es el número cinco, en la quinta del día domingo. Continuamos con aprontes, estamos en la sexta carrera, el clásico Stash, estamos viendo a Malvec, que viene de escoltar a Zelensky, fue a la gatera, muy fácil, y en pelo, veinticuatro, tres, se le controló al Dele Raj, el hijo de Aion Jacob, y Fawaz, Malvec, número tres, va a enfrentar, a Reyn Elizabeth, una tarea dura, complicada, pero tiene medios Malvec, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se le da, esos primeros metros, al lado de Reyn Elizabeth, que es la gran favorita, en este clásico Stash, Malvec, número tres, veinticuatro, tres, fácil, en pelo. Continuamos con aprontes, vamos con la octava del programa, vamos viendo a Palafox, cabio que ha mejorado, de sus últimas seis carreras, dos victorias, y varias figuraciones, ahí lo vemos a Palafox, veintitrés fácil, en pelo, para los cuatrocientos metros, mantiene la monta del aprendiz, Iván Salvador, con chance, ¿no? Palafox, cuatrocientos en veintitrés, fácil en pelo, es número cinco, en la octava del programa. Continuamos con aprontes, estamos en la novena carrera, estamos apreciando a Master Acapella, que acaba de ganarle a Goloa, con, partiendo mal, y con contratiempos, se ha superado, el hijo de Master Craftman, ahora va a una, un lote mucho más complicado, pero ha habido superación, en el cuatrocientos en veintidós, tres, para el hijo de Master Craftman, Master Acapella, número seis, en la novena carrera. Continuamos con la novena del programa, vamos a apreciar a Racing Daddy, que reapareció, distancia que no, él no domina, que era la recta, pero vino, sin embargo, animando, hasta los últimos trescientos metros, ¿no? Ahora va a lo suyo, va al codo, este Racing Daddy, el hijo de Chuga, Raidani, que creo que está para mejorar, quinientos, en veintiocho, rematando de su vida fácil, en pelo, Racing Daddy, es el número ocho, y va con Diego Lozano, en la novena del día domingo, Racing Daddy. Vamos con la última carrera, vamos a apreciar a Mujer Noche, Mujer Noche, que es el número dos, la pupila del Don Rafael, que le ha tocado cabeza de serie, ¿no? Si bien es cierto, no está corriendo bien, pero no está llegando lejos tampoco, la vemos en un lote lindo, como para mejorar, Mujer Noche, que anteriormente contaba con figuraciones importantes, ¿no? Allí la vemos, a Mujer Noche, número dos, cuatrocientos, en veintitrés, fácil en pelo, buscaron los servicios de Víctor Salazar, puede ser una linda sorpresa, en la última del día domingo, Mujer Noche, número dos, cuatrocientos, en veintitrés, fácil en pelo. Comenzamos con la secuencia de aprontes del día lunes, reaparece Luciana María, ocho meses alejada de las canchas, sale con varios ejercicios, lo último fue este partidor 41-4, que la verdad la califica para estar peleando el compromiso, Luciana María con disposición de partida, la pupila de Jorge Bello, sale a pelearla, ha corrido muy poco, la última vez llegó cuarta de la inmortalidad, pero sale bien, setecientos en cuarenta y uno, cuatro del partidor, tiene a Binatero como el otro ejemplar de gran opción, a llevarse esta primera del programa. Ahí la ven a Luciana María, número tres, en la primera carrera. Seguimos con aprontes, vamos con la quinta carrera del día lunes, estamos viendo a Peligro Mayor, que la vez pasada no quería entrar al partidor, estuvo muy mañosa y no corrió bien, creo que hay que darle otra oportunidad, porque la penúltima había sido buena, de la pupila, o el pupilo, perdón, de Martín Casis. Ahí está, Peligro Mayor, número cuatro, diecinueve tres del partidor, fácil en pelo, a no contar esa última, que estuvo dando problemas, para ingresar al partidor, anduvo muy mañoso ese día, Peligro Mayor. Seguimos con aprontes, estamos con la última carrera, vamos viendo a Er, que va por el lado de adentro, y por fuera, Monumental Alfredo. Er, que va a mejorar, yo creo que corre bien, la pupila del Nino, que ha ganado en el pasto, que las veces últimas que le ha tocado en mil metros, le ha tocado del medio hacia adentro, hoy le toca Librecita por fuera, y con Rito Almanza, allí la vemos a Er, por el lado de adentro, cómoda, el que va a ganar la partida, es Monumental Alfredo. 25 clavados, al final se le controló a Er, el número 8, en la octava y última del programa. Er, número 8, en la última, 25 clavaditos. Seguimos con la última carrera, vamos a apreciar a Guillermina, fue llevada al partidor, es la que va por el lado de afuera, últimamente corriendo mal, le han dado un breve descanso, va por primera vez, es a los mil metros, busca mejorar, la hija de Tapizar, que empezó bien su campaña, pero sus últimas no han sido buenas, vamos a ver si este descanso le cae bien, también el partidor, a Guillermina, que va por fuera, trabajó nada menos que con Gran Druida, que va por dentro, Pablo Pueblo, por el medio, y la de afuera, es Guillermina, 25-2, del partidor, para la octava, y última, del programa. Veíamos los aprontes, del fin de semana, y también señalar, que el día sábado, se corre el clásico, República Popular China, con la presencia, de Catalina Krill, de la empecinada, de Blue Miracle, solamente tres potrancas, pero hay nivel, un clásico, para mirarlo, de principio a fin, lo que vamos, lo que sigue, es ver los pronósticos, para el fin de semana, ahí los tienen en pantalla, tanto para el día sábado, día domingo, y día lunes, ahí están los pronósticos, en pantalla, sábado tenemos, 10 competencias, el domingo, 10 carreras, el día lunes, 8 competencias, aquí, en Monterrico. Muy bien, vamos ya llegando, al final, esperamos que haya sido, de su completo agrado, el programa, nos reencontramos, el próximo jueves, a las 7 de la noche, siempre con su programa, listos para ganar, muy buenas noches. Este programa, llega gracias al auspicio, del Estud, Pedro Solari, Estud, Lenzi, Estud, Tani, Estud, Lavel Epoch, Estud, Jet Set, Aras, Hamid Stable, Boticas y Salud, dedicados, a cuidarte, Estud, Valle Sagrado, Estud, Aren, Estud, Gracias por ver el video.